Muy buenas tardes a todos ustedes, amigas y amigos. Saludo con afecto y con mucho respeto a mi compañera, la diputada Patricia Hernández Calderón, quien el día de hoy cumple con la responsabilidad asignada en nuestra ley orgánica de su ingreso de rendir cuentas ante la ciudadanía y ante el pueblo de Tabasco. Saludo con respeto también a todas las compañeras y compañeros legisladores y a todas y a cada uno de ustedes, representantes de colonias, delegados municipales que hoy nos acompañan. El día en que un diputado rinde su informe, da cuenta del trabajo realizado a lo largo de un año. Un año legislativo que comprendió los dos periodos constitucionales, donde no únicamente se presentan iniciativas, puntos de acuerdo, lo que es eminentemente el trabajo parlamentario, técnicamente hablando. Un diputado debe estar en el encuentro con la gente, porque la fuerza deviene precisamente de ahí, de la fuerza de la gente. Y la diputada Patricia Hernández Calderón demuestra hoy, y lo ha demostrado a lo largo de todo su trabajo en este año, que está cerca de la gente que hoy le refrenda su participación en este congreso. Y en el video que hemos tenido la oportunidad de apreciar, donde se constata el trabajo organizado, el trabajo de contacto ciudadano, de atender a tanta necesidad de las personas, de la gente que acude a un diputado, para que le entienda su mano. Y ahí siempre ha estado Patty Hernández Calderón. Patty Hernández Calderón se distingue en nuestra bancada, en la fracción parlamentaria de PRD, como una diputada de avanzada, una diputada que siempre está con sus oficinas llenas de gente, porque ahí se les atiende sus necesidades. Y eso es parte también del trabajo que debe hacer de campo todo legislador que se precie de un sentido responsable para ir adelante precisamente en sus responsabilidades constitucionales y legales. Pero hoy, amigas y amigos, tenemos también grandes retos en este congreso. Acabamos de aprobar los dictámenes de las cuentas públicas, precisamente dejando un mensaje claro de que esta legislatura no volverá a maquillar ninguna cuenta pública y no volverá a dejar impune hechos que funcionarios en el pasado, en las cuentas públicas que aquí se arreglaban, podían quedar en la impunidad de la corrupción. Hoy, compañeros, el día de ayer, avalamos los dictámenes para que el órgano superior de fiscalización pueda ir a sancionar a los funcionarios porque los dictámenes contienen todas las observaciones y todos los pliegos de cargos y no es como algunos andan diciendo por ahí que aquí maquillamos las cuentas públicas. Diputados de todos los partidos políticos, del PRI, del VERDE, del PRD, de Morena, del PAN, del PT, del Movimiento Ciudadano, participamos en el diseño de los dictámenes y cuidamos todos los detalles para que ningún funcionario de ningún poder, de ningún ayuntamiento, quede impune porque ese es el mandato y el mensaje que nos manda hoy la ciudadanía y el pueblo de Tabasco. Y bueno, ¿qué puedo, podría pasarme aquí una hora platicando del trabajo legislativo de Pati Hernández Calderón? Sus compañeras y compañeros del Partido de la Revolución Democrática que integramos nuestra fracción parlamentaria, nos sentimos muy orgullosos de ti, Pati. Nos sentimos que eres parte integrante porque dejar un partido no es un pecado, sobre todo cuando en esas instituciones se atenta contra la dignidad de una persona, sobre todo cuando uno ya no encuentra sus espacios de participación o no se respeta los espacios de participación de la gente, tiene uno el derecho moral, legal, constitucional de ir a donde encuentre los espacios y donde tenga las posibilidades de atender mejor al pueblo de Tabasco. Por eso, te hemos acogido como una gente de nuestra fracción, querida, apreciada, por tu carisma, por tu trabajo. Hoy sería felicitarte, hoy le has cumplido a la gente no únicamente con el mandato legal de presentar tu informe, sino que aquí está la gente que te aprecia y que reconoce el trabajo del Estado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.